Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, pues si El día de hoy la materialista dice que o sabe que será la siguiente eliminada Ella piensa y sabe que será la siguiente eliminada No se yo que vaya a pasar el próximo lunes Pero ella si cree que va a ser eliminada Por esta razón José le dice es que tu vas a llegar El problema es que me da risa que José le dice a todos que todos van a llegar Y que él no, y no se sabe O sea, literalmente puede ser que José sea el segundo en salir de ese Zoom Porque la primera va a ser Patty Y va a estar difícil entre los otros tres Yo no le veo nada, nada resuelto a estas votaciones Hasta las encuestas están cerradísimas Cerradísimas entre los tres que son José, Raúl y Materialista Pero ahí se puede ver como Patty se les despegó a los otros ¿Qué quiere decir esto? Que Patty tiene un poco más de apoyo Bueno, mucho más apoyo No digo tampoco exageradamente Pero si va a estar compitiendo contra Madison y Pepe Gámez En esa gran final Ya que uno de los tres va a ganar la casa de los famosos Y no sabemos quién va a ser Debido a que esta casa fue la que menos han ido al Zoom Si mal no recuerdo Todos han ido por lo menos una vez Van a ir dos, todos los del cuarto agua Excepto a José que ya sería su sexta Empatando con Madison Pero que la Materialista dude de estar en su estancia Yo sí lo veo difícil Yo siento que la Materialista lo que sabe cada quien Ya se quiere ir Pero es su actitud Ya la he visto como diciendo Porque yo ya no me voy Pero obviamente dicen Pues si me dejan, está re bien Pero si me dejan ir, pues también Es que también es mucha desesperación estar tres meses, chicos Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao